Carlos, mi amor, decidí que voy a estudiar. ¿Acaso enloqueciste, Vanessa? ¿Enloquecí? No, mi amor, te estoy hablando en serio. Para ser una ama de casa, no necesitas estudiar, Vanessa. Carlos, no es justo. Yo estaba estudiando cuando quedé embarazada. Y quedamos de que cuando Valeria estuviese grande, yo iba a retomar mis estudios. Eso fue hace más de cinco años, Vanessa. Además, ya no eres una adolescente. Ahora tienes una familia que atender. Estudiar no es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto para ti, ah? Que yo nunca me pueda superar. Yo quiero ser alguien en la vida. Y mi hogar no puede ser un impedimento para eso. Yo puedo acomodarme, acomodar mis horarios para nunca descuidarlos. Siempre dicen eso. Y luego terminan poniendo como prioridad sus estudios y descuidando a su familia. No, Vanessa. Tú no tienes necesidad ni de estudiar ni de trabajar. Porque para eso me tienes a mí. Yo soy el proveedor de este hogar. Yo soy la cabeza. Tú dependes de mí. Así que no me parece. Y no lo acepto. Más bien, dime. ¿Quién te está llenando la cabeza de estas tonterías? Mira, Carlos. Tú eres mi esposo, no mi dueño. Y tu deber como compañero es apoyarme por lo menos una vez en tu vida. Y no cortarme las alas. Ah, y déjame decirte que a mí nadie me está llenando la cabeza de ideas. Yo lo único que quiero es demostrarle a mi hija, a mí y a todos, que me puedo convertir en una gran profesional. Bueno, Vanessa. Pero déjame decirte que no me da la gana. Tú te vas a quedar en esta casa cuidando a tu hija y atendiendo a tu esposo. ¿Me entendiste? Aquí ya no se habla más del tema. Carlos, tú no me puedes quitar el derecho ni la posibilidad de hacerlo. Yo voy a estudiar. ¿Sí? ¿Y con el dinero de quién? Porque con el mío no va a ser. Pero no entiendo qué se creen estas mujeres, ¿ah? Ellas creen que pueden estar por el mundo siendo tan irresponsables, formando hogares y pensando en estudiar. Sobre mi cadáver, Vanessa. Sobre mi cadáver. Valeria, hija, ¿por qué no estás haciendo tus tareas? Ay, mami, yo no quiero estudiar más. A ver, ¿y a ti qué monstruo te picó? ¿Por qué dices eso, ah? Porque las mujeres no podemos estudiar. Y además, yo quiero ser como tú, ama de casa. Para ser una ama de casa, no necesitas estudiar, Vanessa. Carlos, me parece muy exagerado de tu parte. ¿No le veo nada de malo a que Vanessa quiera estudiar? ¿Acaso tú eres mi enemigo o mi amigo, Oscar? ¿Cómo puedes normalizar que Vanessa, teniendo su hija y a su esposo, quiere estudiar? Carlos, exactamente porque eres mi amigo, quiero que recapacites. Deberías apoyarle y darle la oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Acaso tú estás esperando que Carlos te dé una oportunidad? No, Vanessa, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Si tú quieres estudiar, vas a estudiar. ¿Y qué quieres que haga, Lady? Que vaya y me inscribe en cualquier universidad. ¿Con qué dinero, ah? Si tú sabes perfectamente que dependo únicamente de Carlos. No sé, no sé, Vanessa. Tenemos que pensar en algo. Porque es que tu crecimiento y tu futuro no pueden depender de la decisión de un hombre. Ni siquiera de la de Carlos. Yo sé que tienes toda la razón, amiga. Pero yo no sé qué hacer. Pues yo sí sé qué es lo que vamos a hacer. No, Oscar. Aquí lo que vamos a hacer es que tú no te vas a meter en mi vida. Porque si yo te estoy contando todo esto, no es para que me des tu opinión y tu consejito barato. Pensé que como amigo, por lo menos, me ibas a dar moral. ¿Cuál es la esencia de un matrimonio o de una relación si no es de apoyarse y crecer juntos? Sé más sincero, Oscar. ¿Qué quieres decirme? Que un matrimonio que se apoya es un matrimonio bendito. Y si tú no la apoyas, tarde o temprano lo hará otro. Pues entonces arréglate. Ponte bonita. Llama la atención de otro hombre. Porque si Carlos no te ayuda, que te ayude otro. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, Lady? ¿Quién crees que soy? Mi amiga. Pero sobre todo tienes que ser muy inteligente. Allá afuera pueden haber muchos hombres pretendientes que te pueden ayudar en lo que tu esposo te está negando. Vanessa, si en tu vida tú quieres hacer algo, solo hazlo. Era triste saber que contaba con el apoyo de todos, menos con el de mi esposo. Aunque esto tampoco lo vio con buenos ojos. Oscar. ¿Tú qué haces aquí? Eh, nada. Solo pasé a saludarte y a pedirte un favor, pero ya resolví. Un favor. ¿Y qué favor era? ¿Y por qué no me avisaste que vendrías a la casa? Ya olvídalo, Carlos. No es importante. Solo pasaba. Estaba cerca. Me tengo que ir, si me hace tarde. Quiero que me digas, Vanessa. ¿Qué hacía Oscar en nuestra casa? Porque el cuentico del favor no se lo cree ni él mismo. Allá afuera pueden haber muchos hombres pretendientes que te pueden ayudar en lo que tu esposo te está negando. Mira, Carlos, deja tus ideas absurdas para otro momento. Más bien, quiero decirte algo muy importante. Te escucho, Vanessa. Hace un momento me inscribí a una carrera universitaria y en una semana empiezo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Vanessa? ¿Tú crees que te mandas sola? Yo te dije perfectamente que no estoy de acuerdo. Pero ven acá. ¿Eso no es todo? ¿Con qué dinero te inscribiste tú? ¿Ah? Un matrimonio que se apoya es un matrimonio bendito. Y si tú no lo apoyas, tarde o temprano lo hará Oz. No, no. Ya sé. Oscar, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo él aquí. Traicionando mi confianza. Envenenándote la cabeza y pagándote la carrera. No sabía que estaba enamorado de ti. Mira, Carlos, cálmate. ¿A qué no importa quién pagó mi carrera? ¿O quién creyó en mí? No me importan tus gritos. Voy a estudiar. Es un hecho. Y lo voy a hacer. Aceptar y respetar aquella decisión que un día tomé no sería fácil para Carlos. Su forma machista e insegura haría muy difícil nuestra relación. Al principio todo era fatal. Casi ni me hablaba. Vivíamos juntos, pero no estábamos juntos. Sin embargo, siempre guardé la esperanza que algún día pudiese adaptarse y ver mi decisión con buenos ojos. Carlos, pensé que ya no vendrías a almorzar. Mira, allí te guardé tu almuerzo. Y Valeria ya terminó todas sus tareas. Gracias, pero no tengo hambre. Debía ser fuerte y no permitir que su actitud apagara mis ganas de salir adelante. Incluso era algo que debía continuar hasta por mi hija. Vanessa finalmente se graduó cuatro años después y fue ascendida en la empresa que trabajaba por su gran desempeño. Muchas gracias. Ya estoy lista y en cinco minutos estoy allá. Ingeniero, muchas gracias por creer en mí y darme esta oportunidad. Felicidades, Vanessa. Gracias, Carlos. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Jamás me imaginé que te fueras a convertir en todo esto. Me siento muy orgulloso de ti, mi amor. Yo tampoco lo puedo creer. Soy la nueva gerente de la empresa. Al final de todo, tu apoyo fue muy importante para mí. Aunque te debo otra disculpa porque no podré bailar una pieza contigo en la ceremonia de tu ascenso. Tu próxima cirugía no permitirá bailar aquella pieza que quedó pendiente. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué lloras? Parece porque hace tiempo me opuse a que estudiaras, a que fueras alguien y mírate, convertida en toda una exitosa empresaria y yo como un inútil parapléjico en esta silla. Sin poder trabajar, sin poder ayudarte. No, mi amor. Tú y yo somos un equipo y lo importante es que reconociste tu error y me apoyaste. Así que, mientras que tú te recuperas, yo me voy a encargarte de todo, ¿sí? Mami, ya estoy lista. Valeria, mi amor, qué linda estás. Bueno, ya que toda la familia está lista, vámonos porque se nos hace tarde. Ven, mi amor, ayúdame con papi. Una mala jugada. Me había hecho terminar en una silla de ruedas incapaz de poder trabajar y valerme por mí mismo. Pero esto no era un castigo, era la vida enseñándome que a veces estamos bien y en un segundo todo puede cambiar. Pasé de ser el que traía los alimentos a la casa a estar en una silla y esperar ser alimentado. Y todo esto fue posible a la decisión y ganas de superarse que mi esposa tuvo un día. Hoy entendí que un matrimonio que se apoya y crece junto es un matrimonio próspero y bendito, sin importar las dificultades que atraviesen.